Pero yo a mi hija, por ejemplo, la defiendo. Y si alguien le hace algo... Lucero, enojadísima ante los cuestionamientos a su hija sobre su ex y Ángel Aguilar. La hija de Mijares y Lucero fue premiada y es que Lucero Mijares fue reconocida y recibió un premio Arlequín por su gran trabajo en El Mago de Guiz. Muchas felicidades, Lucero Mijares. Eres una estrella, un ejemplo a seguir, una inspiración para muchos. Te deseo todo lo bonito porque te lo mereces. Bueno, pues nada. En este momento, la cantante Lucero, muy orgullosa, presumió el logro de su pequeña, pero más adelante se molestó sobre las preguntas que le hicieron a su hija que nada tenía que ver con su premio que había recibido. La actriz ocupó su cuenta X para dejar ver su gran enojo y molestia escribiendo lo siguiente. Es más, ¿alguien se enteró del premio que ganó hoy? Ni de eso. ¿Qué era lo importante? Le preguntaron. Más adelante escribió la ex de Mijares, muy desesperante, jajaja. Ella es siempre muy prudente y paciente para contestar. ¡Qué desesperación que le pregunten! ¡Puras barbaridades! ¿Ella qué tiene que ver? Y fue cuando le preguntaron que qué opinaba de que a su mamá la habían relacionado con José Ron. Ante ello, Lucerito Mijares respondió. ¡Ay, cómo crees! Pues mira, es que José es un tipazo. O sea, de verdad es lindísimo. Tiene un gran carisma, precioso. Comentó, por lo cual Lucero escribió. ¡Qué decente es Lucero Mijares! Para contestar preguntas absurdas. De hecho, la actriz recibió el apoyo de sus fans, quienes escribieron en los comentarios. Es una reina tan bien educada y centrada, contestando cosas que ni al caso, pero parece que solo tienen preguntas necias por hacer. ¡Qué linda es esa nena! Me encanta que se tome todo con humor y siempre sea relajada. Porque le preguntan cada cosa, yo ya los hubiera mandado a fregar trastes. Y sí, su inteligencia para contestar es top. Y aprendió muy bien de ti, con educación y sin faltas de respeto. Pero qué coraje que sigan haciéndole preguntas que nada que ver, habiendo tanto que preguntarle a un artista impotencial como ella. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.